Ya salió del mar la calana Vestido de colorado Ya salió del mar Vestido de colorado Ya salió del mar Entre el mar y el río Entre el mar y el río Nos crevió un mar del río Ya salió del mar Nos crevió un mar del río Ya salió del mar ¡Gracias! Entre el mar y el río Entre el mar y el río Entre el mar y el río Nos crevió un árbol de canela Ya salió del mar Nos crevió un árbol de canela Ya salió del mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!